¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer, porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazín automotriz, con la conducción de Lili Barba y Juan Tabara Valladares. Hola amigos, ya estoy de regreso en este cuarto y último segmento de Carros OK en la radio. Sin estas recomendaciones, cuando hagas el cambio de disco de frenos, es el programa. En este cuarto segmento voy a referirme a los pistones obstruidos que tiene el sistema de frenado. En la parte delantera vamos a encontrar los bombines, en el caso de discos, en la parte trasera vamos a encontrar los tambores. Esos tambores tienen unos pistones, esos pistones los van a ver ustedes cuando vean ustedes el video que les voy a mostrar luego de la entrevista que le hice a este especialista en sistema de frenado. Van a ver ustedes ahí que es necesario hacerle un mantenimiento. De repente ustedes van al taller, llevan el vehículo, el carro ya no frena y entonces le dicen, a ver chequeame los frenos, le cambian las pastillas, revisan la parte de atrás, le cambian las fajas, perdón, las zapatas. Entonces, supuestamente ya le hicieron el mantenimiento, pero ¿qué pasó? No revisaron la parte de los pistones. Ahí van a ver unos pistones que son como esto de acá, pero así más o menos, aquí más o menos a la mitad de esto, de aquí para acá. Entonces van a ver unos pistones que en la parte de adelante llevan como un jeve y en la parte de atrás lleva otro jeve. Esos pistones se ensucian, entonces esos pistones se obstruyen. Por ahí es donde pasa el líquido de frenos de las cañerías, las manda cuando ustedes pisan el freno. El sistema de frenado permite que distribuya por las cañerías el líquido de frenos que le colocan ustedes cuando le hacen el mantenimiento al vehículo. Cuando ya terminan de hacerle el mantenimiento completo, el especialista lo que va a hacer es purgar al frenado. O sea, la purga significa eliminar el aire que puede quedarse. Si se queda con aire, entonces qué va a pasar? Necesitan botarle ese aire. El especialista le va a decir a él pisa, pisa el freno, pisa, le dice que presione, presiona y luego pisa a fondo. Y entonces ahí está eliminando el aire que queda almacenado. Cuando se queda almacenado ese aire lleva a que haya un vacío. Se hace un vacío, entonces la frenada no es correcta. Eso se hace también para que el vehículo frene correctamente. Y cuando no revisan ustedes los pistones del sistema de los tambores, entonces el vehículo no va a frenar correctamente. No va a frenar correctamente también porque también los discos ha tenido, cuando van a ver que los renuevan, de repente los discos están frenados. Y ese frenado hace que no funcione correctamente. Hay un desgaste irregular en las pastillas que luego va a terminar afectando, arañando al disco cuando ya choca la pastilla con el disco. En la parte trasera araña también toda esa zona, puede malograr al tambor incluso, inclusive si es que empieza a chocar fierro con fierro. Por eso es que necesita usted revisar correctamente esto para que no tenga ningún problema. Los pistones obstruidos afectan las zapatas. Porque van a ver ustedes en el video, en la entrevista que le hago a este especialista, van a ver ustedes que las zapatas tienen un desgaste irregular. El desgaste irregular en la parte de arriba o en la parte de abajo tiene un desgaste irregular. Recuerden que las zapatas son algo cóncavas para que cubran esa zona de la parte del disco. Este es el disco, entonces va la zapata, perdón, este es el tambor y va la zapata en la parte de atrás. Así, ¿no? Protegiendo ahí y lo cierra. En la parte de arriba lleva un pistón, entonces ajusta y en la parte de abajo también lleva otro pistón. Entonces tiene que lavarlo, tiene que hacer un mantenimiento correcto, botarle todo eso, engrasarlo. Toda esa zona para que el trabajo del sistema de frenado sea correcto, sea exacto, sea eficiente y no le genere problemas. Si el vehículo, usted le cambia pastilla de freno, le cambian zapatas, pero no le cambian todo esto, incluso es necesario a veces botarle el líquido de freno que tiene, porque ese líquido ya es un líquido que cumplió un ciclo de vida, ya no tiene, digamos, la tolerancia química como para que haga un frenado correcto. Entonces, en el mantenimiento que le hagan, boten ese líquido de frenos, porque el líquido de frenos también se afecta. Se afecta porque químicamente ya perdió sus características intrínsecas que tiene como producto para frenar el carro. Entonces lo botan, no es muy caro realmente el líquido de frenos, no es muy caro, depende. Es preferible que se compre uno grande para que permita que le cambien todo y luego cuando hagan la purga, porque va a botar aire y por ahí va a botar también un poco el líquido, entonces para que ustedes le puedan rellenar. No se compren el chiquito, pues el chiquito van a tener que volver a gastar comprando otro más, no les va a alcanzar. Compren uno que creo que es de 250 mililitros o de 400, creo hay uno de 400, ese compren para que les sirva y puedan hacerles el mantenimiento cada vez ustedes que van al taller. No, ese líquido de frenos no se afecta, lo pueden guardar, no se afecta a los 20 mil kilómetros o cuando tengan que hacer un mantenimiento. Por ejemplo, ustedes salieron de viaje y entraron por una zona donde hay mucho barro, vayan al sistema, al servicio de frenos para que le hagan mantenimiento. Si el vehículo, por ejemplo, tiene sistema de frenos ABS, el sistema de frenos ABS trabaja con sensores. Entonces, si ustedes se meten por una zona llena de barro, toda esa zona se va a meter el barro y entonces va a tapar el sensor. Por lo tanto, el sistema de frenos ABS, siendo muy eficiente, no va a trabajar correcta y adecuadamente. Entonces, ahí van a tener ustedes problemas en el sistema de frenos. Cuando vean ustedes en la entrevista que le hago, donde el especialista muestra los pistones que están obstruidos y muestra también que nos dice que los discos también deben hacerse, se tienen que destrabar porque están trabados. Ahí él explica como que tiene como una llavecita y que eso se regula, ese regulador se regula para que quede en el punto exacto en que la frenada sea correcta, para que sea precisa, sea valga la redundancia, sea exacta la frenada y ustedes no tengan problemas porque la vida no tiene precio. De repente terminan afectando a alguna persona que viaja con ustedes, alguna persona extraña que de repente se cruza la pista porque hay mucha gente que cruza la pista, se mete cuando uno está conduciendo y hay que manejar con mucho cuidado. Con frenos en buenas condiciones podemos frenar de manera precisa. Con frenos en malas condiciones y a velocidad, imagínense la desgracia que puede ocurrir. Sucesos funestos pueden ocurrir por situaciones que podemos controlarlas. Y para controlarlas hay que hacer el mantenimiento correcto. Ingresen a nuestro sitio web, necesitamos de ustedes, necesitamos de sus suscripciones. Ahí está Carlos, ok. Tenemos diferentes plataformas donde pueden ustedes revisar todo lo que ocurre en el sector automotriz global para que tengan ustedes información de lo que pasa en el mundo con los vehículos. Cuáles son los avances, qué tecnologías se van desarrollando, cómo avanza el sector que es muy dinámico, muy generador de tecnologías, innovador, innova, continuo y permanentemente, introduce innovación y desarrolla nuevos modelos, introduce nuevas tecnologías y eso en Carlos, ok, ustedes lo pueden ver. Revisen ustedes, ahí está nuestra tienda. Necesitamos una muy buena cantidad de vehículos porque nos piden. Camiones necesitamos de trozos de 3 toneladas. Los camiones Gino también necesitamos, nos piden esos camiones de 18 toneladas, los 26, 26, nos piden bastante y nos piden una gran cantidad de vehículos que necesitamos. Felizmente ya las cosas se están acomodando un poco y ya la gente se está atreviendo a vender sus carros para poder renovar porque ya les entró platita y quieren renovar por otro vehículo nuevo. Ahí tenemos varias, varias unidades que he comentado para que ustedes lo puedan revisar en nuestro sitio web. Tenemos varios vehículos que ingresaron para la venta, por ejemplo, hay una Toyota RAV4 del 2015-2016 con motor 2 litros. Es una versión que tenía algo de 60 mil kilómetros, poquísimo kilometraje también. Hay una Renault Collier, una Privilege, ya no está, ya se vendió esa camioneta. También habíamos publicado una Honda Pilo. Esta Honda Pilo, una LX del 2012, es una 4x2 con caja automática. Tiene 8 bolsas de aire, está disponible todavía. La tenemos, tenemos una Kia Carnival del año 2008. Es una versión de vehículo de 3 filas de asiento, que viene con motor turbo intercooler, 3 filas de asiento con caja automática. También está en buenas condiciones. Había un usuario impresa, un WRX del año 2016-2017 turbo alimentado, con caja de portillas secuenciales, un wheel drive, tiene cuero, sanro, full equipo. Este vehículo está realmente en buenas condiciones. Si lo quieren comprar, nos pueden ustedes ubicar en nuestro sitio web. Entran a Carros OK y ahí ustedes nos pueden ubicar. Nos llaman al más 51-998-2439-323 desde el WhatsApp. Y nosotros con mucho gusto los podemos atender. Regreso. Entonces, la siguiente semana para seguir hablando de carros en Carros OK. Compramos, vendemos, tazamos, valorizamos vehículos e inmuebles y los asesoramos para que elijan el modelo de la marca que se deprecie menos al vender. La próxima semana estoy nuevamente con ustedes en Carros OK en la radio. Tenemos ya las zapatas posteriores. Ya están renovadas. Fíjense ustedes, ya le pusieron zapatas nuevas. La diferencia entre una zapata vieja y una nueva es, se nota, rápidamente se nota. Y los bombines también se han lavado, toda esta zona se ha hecho una limpieza completa para que el sistema de frenado trabaje correctamente. Ahí ya está todo conforme ya. Ya está todo conforme. Si lo que, acá lo que estaba pasando es de que en esta parte se estaba gastando más. Aquí. En la parte posterior. Sí, claro. Ya, porque normalmente se gasta adelante más rápido, porque la frenada es para adelante más. Pero, ¿qué ha pasado acá? Este pistón de acá está obstruido. Ya, entonces trabaja un poco frenado. Pero ahora que ya el bombín está pulido, está lubricado, tiene sus gomas nuevas, entonces está suave. Está suave. ¿No? Y ahora la zapata está hecha de acuerdo al tablero. Cuando la zapata se prepara y se rebaja de acuerdo al desgaste del tambor, el regulador queda en cero. Ese es el regulador. El regulador queda en cero. Ya no necesita bajar ni nada. Y el tambor entra preciso. Exacto, entra ahí. Ah, perfecto. Entonces, ahí ya va a trabajar correctamente. Claro. Al otro lado igual. En el otro lado vamos a revisar también cómo está quedando. A ver, fíjense ustedes, acá está. Acá igual. Zapata gruesa, zapata gruesa, el regulador está en cero. Entonces, una pulgada y el freno queda de uno a diez. Diez. Ya, perfecto. Perfecto. Listo. Bien, amigos, así entonces es como deben quedar sus frenos cuando ustedes le hagan el trabajo de frenado a su carro. En este caso ya se armaron ya los discos, los discos nuevos, ya se colocaron estos discos nuevos que se han rectificado. Y toda esta zona ya se ha lubricado, ya se le ha puesto la grasa correspondiente y se ha hecho la limpieza en toda esta zona que se necesitaba para que ya quede perfectamente instalado los discos. Y ya con discos nuevos, bueno, estos discos pueden durar pues unos diez, quince años más dependiendo del uso, de la forma como se trabaje y el mantenimiento que es necesario que ustedes, amigos, tienen que hacerle a su vehicular. Dale buen mantenimiento y el sistema de frenado, trabajenlo correctamente. Ahora van a hacer una pulgada de aquí para que el líquido de freno, que en este caso está lleno, una vez que purguen los, el sistema de frenado va a botar un poco de líquido y acá hay otro líquido que se le va, con el que se le va a rellenar en el caso de que lo requiera. La limpieza seguramente ya está cuando se haga la pulgada, va a botar un poco de líquido aquí y van a ver esto, va a bajar y luego van a tener que rellenar. Este es un vehículo del año 1982, es un Toyota crecida. Toyota crecida realmente es un buen vehículo que está en buenas condiciones. Para que quede muy bien ahora, el sistema de frenado va a quedar a la perfección. Esa, la parte de la bomba de freno se cambió también hace un buen tiempo y está trabajando correctamente. Estamos revisando aquí el otro lado, ya colocaron también el otro disco de frenos del lado derecho, ya le han hecho todo el trabajo, el mantenimiento correspondiente, para que con estos discos nuevos ahora el vehículo trabaje muy bien. Ya colocaron las pastillas, las pastillas ya han sido también lijadas, para que entre correctamente aquí y ya empiece a trabajar a la perfección. Cuando este carro llegó, llegó frenado, ¿por qué frenado? Porque el disco está gastado, cuando el disco está gastado, ya se frena un poco ya, no está libre. Pero ahora, ya se han identificado el disco nuevo, ahora está libre, queda libre y la pastilla dura más. Bien, está perfecto, ya bien engrasado su rodaje, todo lubricado, su mordaza, todo preciso, ya ahorita lo colgamos y va a quedar como avión. Perfecto, entonces acá fíjense ustedes amigos, todo lo que se le ha hecho, se ha cambiado este disco de frenos, se ha hecho una limpieza, toda esta zona de aquí también, se ha puesto la grasa correspondiente. Y el mantenimiento adecuado para que ya quede trabajando muy bien este vehículo.